...dejá, Ramírez tiene la palabra, haciendo uso de su... Gracias, señor Presidente. Quiero hablar un poquito, todo lo que yo diga, quiero que esté en versión de aquí, gracias por favor. La verdad que apoyo lo que dijo Pino sobre la violencia, la inseguridad. Pero solamente no hay inseguridad o violencia en las calles, también está dentro del municipio. Bien, paso a relatar algo que quiero que sepan. Dos días antes del Día del Niño, compañeros fueron agraviados de mi agrupación. Estamos en el mismo proyecto. Ahora les paso a relatar, porque todos me están mirando así, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, estábamos trabajando en la calle por el Día del Niño, repartiendo cosas en los barrios, haciendo la meditancia. ¿Qué pasó? Agarró una grúa de tránsito, rozó con el coche del compañero, le sacó la cédula, fuimos a reclamar a tránsito, nos atendió el señor Roberto de Nucci, cuando el compañero, un compañero de la agrupación estaba hablando con él, un zorro, la gente de él, gente patotera, porque es patotera lo que tengo que decir, le dio una piña en la cara y no lo dejó hablar. Otro de atrás viene y le pega en la nuca. Y así se vinieron varios. El señor Roberto de Nucci no hizo nada para parar eso. Entonces, ¿qué seguridad tenemos? Estamos hablando de las calles. Acá dentro del municipio también. Todos estamos trabajando para el mismo proyecto. Acompañando al Intendente. Esa clase de compañero, la verdad que lamentablemente, hacen con todo el trabajo del señor Intendente, que nos estamos rompiendo todo el alma para salir adelante, eso a mí no me sirve tener de compañero. Por eso, recudio eso, me siento indignada porque nos pasó esta vez a nosotros, pero también a cualquiera de los que están acá o a los compañeros de otra agrupación, les puede suceder. No respetan. Estamos en el mismo proyecto. Yo estoy hablando como concejal desde mi banca. Por eso, pido al alto cuerpo que me apoye en esta exposición y que no vuelva y que no vuelva a suceder. Lo único. Pero me indigna. Acá no tiene nada que ver el señor Intendente porque después transversa las palabras. Esto lo estoy diciendo yo como ser humano, como concejal, como lo que quiera. Y que no vuelva a suceder. Por ahí a muchos le ha pasado lo mismo. Hay gente en la calle. Acá el señor Roberto de Luchy también les voy a contar lo que me dijo. Porque ya que estamos que él tiene militancia. Yo sé que tiene militancia el señor. Pero si esta es la militancia de patotear. No. A mí me quiso sobrar. Yo pienso que la militancia es trabajar estando en la calle, estando con el vecino. No está con el saludo. Señor Presidente, lo que yo sentí es decir esto. Siempre fui así. Acá del Intendente no se está hablando mal. Estoy hablando de los que lo acompañan. Y esto hace mal al proyecto del Intendente con tantas cosas buenas que está realizando acá en el distrito. Nada más. Gracias. Gracias.